El Tablero con Fray Nelson En una de sus famosas oraciones, una gran santa de nuestra iglesia llamada Catalina de Siena, le decía a Cristo Tú obras como un loco, como un borracho, ¿cómo es eso de dejarte matar por pecadores? Parece que esa locura de Cristo se le ha pegado a mucha gente, especialmente a los mártires Hoy queremos recordar a un hombre llamado Ignacio, Ignacio de Antioquía Que vivió a fines del siglo I y comienzos del siglo II Estaba tan convencido de la importancia de morir por Jesús Que dijo a la comunidad de los cristianos en Roma Si ustedes impiden que me maten, es porque ustedes no me quieren Si ustedes en realidad me quieren, deben facilitar las cosas Para que yo muera en los dientes de las fieras Y así sucedió Es el tipo de locura que tienen los mártires ¿Qué había detrás de esta locura? ¿Qué significa eso para nosotros? Hoy en Al Tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, San Ignacio de Antioquía Un refrán común es que lo que no se conoce, no se ama Uno no puede apreciar, uno no puede agradecer lo que no sabe que tiene Y nuestra iglesia católica, lo que sí tiene es vida Y lo que sí tiene es luz Y lo que sí tiene son santos Yo creo que son tantas las ocasiones en que las noticias nos hablan De los aspectos más negativos de la iglesia católica Que encontraron un cura ladrón Que encontraron por allá a una monja amargada Que encontraron a un obispo pederasta Que encontraron Y todos son malas noticias Casi digo yo que es como una especie de vicio De los medios de comunicación Y no solo con la iglesia Siempre a la casa de malas noticias Hasta el punto que se ha detectado Que cuando una persona oye demasiados noticieros Eso tiene un impacto en su estado emocional Porque es como oír media hora, una hora, dos horas O sea, si tú tomas a un cerebro humano Y durante dos horas le echas un baño de malas noticias Eso tiene que tener un impacto Pero volviendo a lo de nuestra iglesia católica Yo creo que se destacan tanto las malas noticias Y los antitestimonios Y las incoherencias Que yo creo que mucha gente no sabe los tesoros que tenemos Ah, y utilicé la palabra tesoros Y si se habla de tesoros de la iglesia Ya no faltará quien levante el puño y diga Claro, que vendan el Vaticano Y que vendan todo eso Como si esos fueran los grandes tesoros Y como si enriqueciendo al museo británico O al museo del Louvre Nosotros estuviéramos siendo más justos con la humanidad Los verdaderos y grandes tesoros Y el verdadero centro de la vida cristiana Está en los mejores hijos de la iglesia Que no son otros sino los santos Son ellos Por eso es importante yo creo De vez en cuando hacer estos recorridos Como el que estamos haciendo en esta octava temporada de Al Tablero Estamos recorriendo primeros tiempos de la iglesia Y estamos visitando algunos de nuestros antecesores en la fe Estamos conociendo un poquito De aquella gente que nos ha dejado un testimonio eximio Una enseñanza pura Un ejemplo incontestable Aquellos que de verdad han marcado un camino La vez pasada hablábamos por ejemplo De San Clemente Que después de una vida De verdadero servicio a la iglesia Tuvo que pasar también Por el duro martirio Él fue ahogado Se le amarró un ancla al cuello Para que se hundiera Como efectivamente sucedió Y para que muriera Así Entre ahorcado y asfixiado Y ahogado Ese fue el camino final En esta tierra para Clemente Romano Hoy vamos a referirnos a otro personaje Grande, grande en la santidad Un hombre absolutamente admirable Llamado Ignacio Y por él Por este Ignacio Muchos otros han tomado también ese nombre Muy posiblemente También Ignacio de Loyola Que siglos, muchos siglos después Sería el fundador De la compañía de Jesús El nombre Ignacio Se hace cristiano Fundamentalmente por ese personaje Del cual vamos a hablar hoy Ignacio de Antioquía Ante todo hay que recordar Que en la época A la que estamos haciendo referencia Es decir El siglo I de nuestra era El Imperio Romano Tenía tres grandes polos Tres grandes centros Uno por supuesto Roma Ni más faltaba Luego había dos ciudades Que eran muy importantes Una Alejandría Fundada por Alejandro Magno Eso significa Siglo IV antes de nuestra era Allá en el norte de Egipto Alejandría 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 era no solamente Un centro de comercio En términos de bienes materiales Sino un centro de intercambio De ideas Y de filosofías Y este comercio De pensamientos Y de lenguas Muy pronto hizo de Alejandría Toda una capital Del mundo intelectual De la época Esa importancia Académica Y esa importancia Intelectual La conservaría Alejandría Con tanto brillo Como el famoso faro Que se encontraba ahí Y que fue llamado Una de las siete maravillas Del mundo antiguo El famoso faro De Alejandría Hay varios santos De nuestra iglesia católica Quizás en otros programas Comentemos de ellos Tenemos por ejemplo Atanasio San Atanasio El gran héroe Del concilio de Nicea Era de esa iglesia De esa comunidad cristiana De Alejandría Tenemos por supuesto A San Cirilo De Alejandría Otro personaje vinculado No canonizado Hay algunas dificultades Doctrinales serias Que rodean el recuerdo De este hombre Pero se llama Orígenes Y este hombre Orígenes Tuvo una gran importancia Y él estaba vinculado A esta iglesia Entonces pues hay Varios personajes Que tienen que ver Con Alejandría Hemos hablado de Roma Hemos hablado de Alejandría Al norte de Egipto Y había otra ciudad Que era muy importante Y que queda en lo que hoy Es Turquía Esa ciudad se llamaba Antioquía Antioquía El nombre Antioquía Deriva de un nombre Que aparece también En la Biblia Ese nombre es Antíoco 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 fue el nombre De varios De los propagadores De los difusores De las ideas griegas En aquel mundo antiguo Lo que tiene que ver Con el mundo griego Es lo que se llama Lo helenístico Porque la Hélade Es el nombre Que recibe El mundo geográfico Y cultural De lo que nosotros Llamamos Grecia Entonces Antíoco Es el nombre De varios reyes Que propagaron Lo que se llama El imperio helenístico Y lo mismo que Alejandro Le dio nombre A aquella ciudad Que fundó En el norte de Egipto Y que se llama Alejandría Entonces De Antíoco Viene Antioquía En Colombia Esto se volvió Antioquía Pero Pero en aquella época Era Era Antioquía Y de Alejandro Viene Alejandría Hubo varias Alejandrías La más famosa De las cuales Fue la que estuvo Situada Al norte de Egipto Así también Hubo varias Antioquías Estos personajes Tenían Tenían Como un ego Bastante grande Y a ellos Les encantaba Fundar ciudades Con su nombre Como una manera Quizás de perpetuarse Entonces Por eso Nosotros Encontramos Esta Antioquía Que era llamada Antioquía De Siria Pero ten en cuenta Que Lo que nosotros Hoy entendemos Por Siria Los límites Geográficos De hoy Pues no corresponden Exactamente A lo que era En aquella época Entonces Había una Antioquía De Siria Había una Antioquía Que se llamaba Antioquía de Pisidia Que quedaba también Dentro de lo que hoy Es Turquía Pero mucho más Hacia el continente Europeo Entonces Había varias Antioquías Las dos más famosas En el siglo I Antioquía de Siria Y Antioquía de Pisidia De Antioquía de Siria Era este hombre Del que hoy Estamos hablando Ignacio de Antioquía Hay una leyenda Muy hermosa Que Es imposible De comprobar Pero que Tiene Digamos La disculpa De la verosimilitud ¿Tú te acuerdas De aquel pasaje Del Evangelio En el que Cristo Está con sus apóstoles Y ellos Con su eterna discusión De que ¿Quién es el primero? Y entonces Jesús Para darles Una enseñanza Llama a un niño Que estaba por ahí cerca Llama a este niño Lo pone en medio De todos Lo abraza Lo bendice Y les dice El que no Se haga Niño El que no se haga Como un niño Como este niño No puede entrar No puede entrar al reino De los cielos Cristo por supuesto Estaba predicando En aquella época En la región De Galilea Galilea es el norte De la tierra santa Y no queda tan lejos De lo que hoy es Siria Que tampoco está Demasiado lejos De la De los límites De la Siria De aquel tiempo De modo que Existe la leyenda De que Ese niño El niño Que recibió El abrazo cálido Y la bendición Cercanísima De Cristo No fue otro Sino este Del que estamos Hablando hoy Ignacio De Antioquía Que él recibió El abrazo De Jesús Repito Es imposible De comprobar Pero es una hermosa Leyenda Que en todo caso Tiene Tiene un aspecto De verdad Y es que Si no fue ese Abrazo físico El que recibió Ignacio Es indudable Que el abrazo Del consuelo De Jesús Si que tuvo Que haberlo recibido Y recibirlo Muchas veces Porque su vida Se volvería Muy muy difícil Muy pronto Recordábamos La vez pasada Que El apóstol Pedro Y el apóstol Pablo Fueron martirizados En el año Sesenta y siete Sesenta y seis Sesenta y siete El Pedro Fue crucificado Según la tradición Fue crucificado Boca abajo Porque él mismo Pidió Que no era digno De morir Como había muerto Su maestro Por eso pidió Ser crucificado Boca abajo Y Pablo Según la tradición También Fue decapitado Eso fue En el año Sesenta y siete Y en la ciudad De Roma Las tres ciudades Más importantes Eran Roma Antioquía Y Alejandría Y de esta Antioquía Fue hecho Obispo Fue hecho Responsable En la fe Ignacio En el año Setenta Años setenta De nuestra era Este lugar Esta Antioquía De Siria Es muy importante También por otro Factor Porque de ahí Partió La primera misión Cuando salieron Bernabé y Pablo En ese orden Los nombran Los hechos De los apóstoles Cuando Bernabé Y Pablo Salen a la primera misión Salen de ahí De Antioquía De Siria Y otro dato interesante Ese es el primer lugar Donde se llamó Cristianos A los seguidores A los creyentes En Cristo Ahí fue donde Por primera vez Se nos llamó Cristianos Y ahí era Obispo San Ignacio Todo iba bien Relativamente Hasta el martirio Desató La fiereza De su persecución Y entonces La vida Para este hombre Se volvió Un terrible martirio Ya volvemos En un momento Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al tablero Con Fray Nelson Para estar en contacto Para que nos cuentes Que te gusta Que no te gusta Para tus sugerencias Y tus preguntas A este programa Hay una dirección De correo electrónico Es nuestro método Preferido De comunicación Mira Hay que escribir A Al tablero Con Fray Nelson Observa Que eso va Todo seguido No tiene Espacios No tiene guiones No tiene nada Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG Ahí es donde Tienen que venir Tus sugerencias Tus preguntas Tu manera De participar Tu voz Ha sido muy importante Nos ha ido mostrando La ruta Para ir orientando Lo principal De nuestros temas Y nuestras temporadas Y un regalo Un bono Si quieres recibir Evangelización católica Todos los días En tu buzón Hay esta dirección Mira Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Con esta dirección Tú puedes Suscribirte Para recibir Todos los días Evangelización católica Tus preguntas Sugerencias Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Evangelización Todos los días En tu buzón Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Le escribo Para felicitarlo Por los temas Y especialmente Por la manera Como expresa Su punto de vista La verdad Es que me siento Satisfecha Escuchándolo Y poniendo en práctica Todos los consejos Quedo agradecida Por el tiempo Que dedican Para leer Nuestros mensajes Gracias Jennifer Mera Serna Padre Es un excelente Programa Gracias Luzdari Duque Ignacio Ignacio de Antioquía Es el personaje Que estamos recordando El día de hoy En esta mirada A los grandes héroes Los grandes campeones De nuestra fe Porque estamos convencidos De que ser católico No es simplemente Tener una serie De doctrinas Y de razonamientos Como para uno Tomar una actitud Quizás orgullosa Mándenme un ateo Mándenme un protestante Que yo le gano La discusión Esto no es ganar discusiones Es ganar corazones Por supuesto Que todo católico Tiene que tener Unas buenas dosis De apologética Es decir Tiene hoy Más que nunca Uno tiene que tener Las ideas claras Y uno no puede permitir Que lo convenzan De cualquier cosa Pero para ser Gozosamente Para ser Convincentemente Católico Hay que tener El espíritu de familia Hay que saber De donde venimos Hay que saber Cuáles son nuestras Raíces profundas Y encontrar Estos grandes hombres La manera como sirvieron Al pueblo de Dios La caridad Que desplegaron La alegría Que irradiaban El amor Que se les sentía Eso es lo que hace Que uno se sienta Verdaderamente feliz De ser lo que es Bueno hemos comentado Que Ignacio de Antioquía Fue obispo De esa ciudad Así llamada Antioquía de Siria Que era llamada Antioquía la grande Antioquía la bella Que población Podía tener Era la tercera ciudad En importancia En el imperio romano Después de Roma Y Alejandría Y debía tener Una población Se calcula Que entre 200 mil Y 500 mil Habitantes Eso no parece Demasiado En nuestro tiempo Pero si haces cuentas De lo que era El mundo En aquella época Te das cuenta Que era una Metrópolis Realmente gigantesca En ese mundo De la antigüedad Difícilmente La misma Roma Llegó a pasar De más de un millón De habitantes Quiere decir Que tener una población De 400 mil O de 500 mil Era ser Una de las grandes ciudades De aquel tiempo Ignacio pues Estaba Como obispo En la ciudad De Antioquía Y es Hacia el final Del siglo I Cuando Arrecia La persecución Especialmente A través De un hombre Llamado Trajano Quienes Han seguido Esta octava temporada Desde el programa Anterior Seguramente Ya les suena Trajano Trajano Es el mismo Que ordenó El destierro Algo así como La decapitación De la iglesia De Roma Trajano No iba a permitir Que hubiera Un obispo En Roma Entonces Ordenó Que fuera Desterrado El obispo De Roma Que no era otro Sino San Clemente Y lo envió Entonces a la región Del Ponto Y de allá Y allá después Ordenó Que fuera Martirizado Con el Con el tema Del ancla Amarro al ancla Pero luego El mismo Trajano Parece que Se le ocurrió Otro método Algo distinto Con respecto A este Ignacio Fíjate que Estaba atacando Las cabezas En los grandes Centros Las tres grandes Ciudades eran Roma Alejandría Y Antioquía En el siglo Primero Realmente no Encontramos Todavía Ninguna gran Figura cristiana En Alejandría Apenas estaría Empezando El cristianismo Allá En cambio En Antioquía De Siria Si que había Avanzado Parece bastante Seguro que La comunidad Cristiana De Antioquía De Siria Nació de la Predicación Del mismísimo Apóstol San Pedro Ese es el Recuerdo Que hay Los cristianos En su mayoría Ortodoxos Que hoy Viven En ese lugar Tienen ese Honor Tienen esa Alegría De mirar Como su padre En la fe Al mismo Apóstol Pedro En todo caso Allá estaba Ignacio Y Trajano Después de haber Quitado de en medio A Clemente No se iba a quedar Tranquilo Con que En la otra ciudad Tan importante Que era Antioquía El cristianismo Estuviera prosperando Pero quiere hacer Pero quiere hacer Una especie De gran Despliegue De poder Quiere hacer Una gran Exhibición Y ve uno Como la historia Se repite Hace unos días Estábamos leyendo Con estupor Lo que sucedió Con algunos De los rebeldes De los que están Dirigiendo La rebelión En Siria Algunos De estos rebeldes Sirios Pues Sacaron De su monasterio A un sacerdote Franciscano Lo decapitaron En público Una exhibición O sea Como un espectáculo Son musulmanes Ellos Sacaron a este Sacerdote Franciscano Esto sucede En el año 2013 Sacan al sacerdote Es un mártir De nuestro tiempo Y lo han decapitado Ante las cámaras Así como se oye Es decir Que Hay en el En esa manera De odiar En el odio A la iglesia Hay siempre Una pretensión Pretensión De exhibicionismo Una cierta Pretensión De hacer espectáculo Y sabemos Cuál es el lugar De los espectáculos En Roma Es lo que nosotros Llamamos el coliseo Pero el nombre propio De ese lugar De espectáculos Es el anfiteatro Así se llamaba El anfiteatro Flavio El anfiteatro Flavio Pues si tienes ocasión De ir a la ciudad De Roma Vas a encontrar Pues una parte Abundantísima De las ruinas Del anfiteatro Flavio Es decir De lo que llamamos El coliseo Y recuerda Por favor Que ahí Muchísimos Centenares Probablemente miles De cristianos Fueron convertidos En espectáculo público Para que la gente Se divirtiera Y para que la gente Removiera Lo más morboso De sus entrañas Deleitándose De una manera Sádica En esa clase De torturas De torturas Entonces se le ocurrió A Trajano El emperador Se le ocurrió Esto sucedió A comienzos Del siglo II Es decir En el año 101-102 De nuestra era Se le ocurrió Que había que Decapitar también A la iglesia De Siria Y mandó Entonces Que apresaran A Ignacio No sabemos Cuáles fueron Las condiciones Exactas De su arresto Pero si sabemos La manera Como fue traído Como cuando Se trae A un general Que ha sido Vencido en batalla Recordemos Que para los romanos La parte De la gloria La exhibición Del triunfo Era algo Casi más importante Que el hecho mismo De haber vencido En una batalla Y por eso Para los generales Romanos Gastar El dinero Que no tenían Algunos quedaban Endeudados de por vida En hacer un gran Espectáculo En la ciudad de Roma Donde hubiera Gran música Y donde hubiera Gran desfile Y donde se repartiera Pan Porque eso también Hacían mucho El famoso pan Y circo ¿Te acuerdas? Pan y mechirchenses Entonces se repartía Cantidad de pan A la gente Se hacía Gran espectáculo Una gran parada Un gran desfile ¿No? Era el desfile Del orgullo De ese general ¿No? Y entonces El general Iba con su gran desfile Y llevaba ya De último Muchas veces A pie Agarrado por una cadena Al cuello Al general Que había vencido Entonces Entonces por ejemplo Si venció A un general O a un rey O lo que fuera Que se yo Ahí en Troade Ah pues entonces Traía al rey de Troade Agarrado del cuello Y el general Y el general Romano Sacando su pecho Con su corona De laurel Exhibiéndose Saludando a la multitud Y puro atrás El rey de Troade Con su cadena Arrastrándose Con los pies Reventados De ampollas Muerto de sed Vuelta una miseria Como una manera De exhibir El gran poder Entonces Trajano Siente que eso Es lo que hay que hacer Hay que hacer Grandes demostraciones De poder Y entonces Envía un piquete De soldados Para que traigan Desde Fíjate Desde donde estamos diciendo Desde el extremo oriental De lo que hoy Es Turquía Hasta la ciudad de Roma Mira ese recorrido Ignacio describe Lo que vivió A través de cartas En ese recorrido Él envió Una serie de cartas Se conservan siete Y probablemente Fueron esas Las que escribió Una carta Fue un obispo Que también fue mártir Después Y del cual hablaremos Llamado Policarpo San Policarpo Una carta A Policarpo Y las otras seis cartas Son cartas A comunidades Cristianas De aquella época Sobre todo Para darles ánimo Y sobre todo Para decirles Que es indispensable Vivir unido A Cristo Y vivir unidos Entre nosotros Dentro del dulce Yugo De la obediencia Es algo muy hermoso En la predicación De San Ignacio Que él No hace diferencia Entre la unión Con Cristo Y la unión Con la iglesia Y él destaca Como solamente Aquel Que está unido A su obispo Es verdaderamente Fiel Al mensaje De Cristo De manera De manera Que la conciencia Que tiene nuestra Iglesia Católica Sobre su calidad Y sobre su realidad Jerárquica Es algo Que en parte Tiene sus raíces En San Ignacio De Antioquía San Ignacio Escribió carta A los cristianos De Esmirna Escribió carta A los cristianos De Magnesia Escribió carta A San Policarpo Escribió carta A los romanos Y cuando Pablo Escribe Cuando Ignacio Perdón Escribe A estos fieles De Roma Es impresionante Porque se une Un testimonio Histórico De primera mano Con un testimonio Que solo podemos Llamar místico Imagínate Lo que dice Ignacio Soy trigo De Cristo Dice él Soy trigo De Cristo Y tengo que ser Molido Por los dientes De las fieras Para llegar A ser pan Vivo De Dios Que cosa Tan bella Él tiene No solamente La aceptación De la voluntad De Dios Ante este martirio Que le llega encima Sino que tiene La alegría De sufrirlo Y de perderlo Todo por Jesucristo Es uno De los muchísimos Testimonios Que tenemos De los años Que De estos primeros Tiempos De la iglesia En donde Tantas páginas De heroísmo Se escribieron San Ignacio Hizo su recorrido Y por eso Dijo A los cristianos De Roma Ustedes No pretendan Impedir mi martirio Llega a decir esto Si las fieras Me comen Es porque Ustedes Me amaron bien Si ustedes Hacen algo E impiden Mi martirio Es que no me quieren De veras Estaba tan enamorado Con esa perfecta Configuración Con Cristo Que llegó a decir Esas frases Y efectivamente Llegó a lo que hoy Es el Coliseo Romano Llegó al anfiteatro Flavio Que se llamaba En esa época Y frente a una multitud Delirante Embriagada De espectáculo Sádico Una multitud Enferma Y enfermiza Ofreció Su cuerpo Fue molido Por las fieras Murió En el año 107 Nos dejó No solo Su testimonio Sino esas cartas Que tú puedes buscar Gratuitamente En internet Las cartas De San Ignacio De Antioquía Para que veas Lo que significa Pertenecer A esta hermosa familia Nuestra iglesia católica Donde tú y yo También somos Miembros vivos Piedras vivas De esta comunidad Que el Señor Te bendiga Al tablero Con Fray Nelson